Música Vamos a adorar al Señor Levanten sus manos Hoy hablé en la Escuela Dominical sobre el culto, la importancia del culto Yo espero que usted sepa que ha venido a la Casa de Dios A rendirle culto al Señor Todopoderoso Y que lo más importante del culto es la conciencia La conciencia de saber quién soy y la conciencia de saber dónde estoy Y tercero, y lo más importante, la conciencia de saber quién es al que adoro Y es al Dios Todopoderoso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a orar para entrar en conciencia Que lo que vamos a escuchar es una palabra sobrenatural Una palabra poderosa Que es la palabra de Dios Amado Rey Sorpréndenos Este día A través del poder y la sabiduría de tu palabra Sorpréndenos En el ámbito de nuestras necesidades Sorpréndenos en el hambre y sed De justicia De parte tuya Sorpréndenos Con maravillas y con milagros Sorpréndenos Señor ahora En el nombre de Jesús Así sea Amén Pueden sentarse ahora hermanos Bueno Vamos a ver allí el sonido Tolérenme un poquito Tolérenme un poquito Hoy les traigo una palabra Donde Dios va a cambiar muchos aspectos De lo que ustedes han creído pensado Sobre lo que Dios hace en nuestras vidas Una de las cosas Importantes que debemos entender Es el propósito Cuando Dios nos hizo libres Y vinimos a ser pueblo de Dios ¿Qué hay más allá de la salvación? ¿Cuál es la visión que tengo que tener como creyente? Sobre la salvación Y hay muchas cosas más Pero una de esas que voy a predicar hoy Es que el pueblo de Dios No es un pueblo de bendiciones Sino un pueblo de herencia Hoy voy a enfocarme Que nuestra vida No tiene el objetivo De vivir de bendiciones Más bien Más bien De llegar A nuestra herencia En Génesis 17-8 Hay Una herencia Y la herencia Lo primero que quiero que aprendan es Que una herencia no se da como compensación O recompensa Una herencia no se da por compensación O recompensa Una herencia se da Porque usted pertenece A la mente, al corazón O a la genética Del que le da Génesis 17-8 Dice Hablando Abraham Y te daré a ti Y a tus generaciones Después de ti La tierra en que moras Toda la tierra de Canaán Te la daré en heredad perpetua Y seré El Dios De ellos Siempre que Dios libera A su pueblo Dios liberó a Israel de Egipto Nosotros la iglesia somos el pueblo Liberados de pecado De la condición De pecado Y entonces Tenemos que tener un propósito Que sigue ser iglesia Es Ir a un propósito Bíblico Si para Israel Era Canaán La tierra prometida Para nosotros Es Una corona Incorruptible En los cielos La iglesia debe trabajar Con propósitos De herencia Pero cuando nos damos cuenta Ahora que perfilamos Nuestra visión Que no somos un pueblo De bendiciones Sino que lo que nosotros Tenemos Por herencia Es Simplemente Lo que Dios Hablado Hoy quiero hablar Sobre lo que es la bendición Ya está funcionando Este verdad hijo Ay gracias Porque se me dormía la mano Con este micrófono Vamos a darle un aplauso A Jimmy Gloria a Dios A Gerardo A Gerardo Porque tenemos varios Jimmys Entonces ahora miren Ya puedo Hablar Y Y no meter las manos Amén Tengo las manos Desocupadas Cuando nosotros Tenemos la perspectiva De Mi herencia Somos un pueblo De herencia Nosotros no debemos Desenfocarnos En bendiciones Voy a graficar A través de la vida De Israel En el desierto Como perdieron Una generación El derecho De su herencia Por no entender Que las bendiciones No son herencia Y muchos hermanos En la iglesia Pierden a Cristo Y su salvación Porque creen Que lo único Que Dios da Son bendiciones Y el día Que no reciben Bendiciones El momento En que no Son bendecidos De parte de Dios Creen que Dios Los olvidó Y se alejan De él Primeramente Dios No planeó A todos los que Están anotando Dios No planeó Que su pueblo Libre Israel Viviera En el desierto Dios Dios planeó Dos mil años Atrás Porque acabo de leer Una porción De dos mil años Atrás Cuando Dios Habló A Abraham Dios le planteó El derecho De herencia De él Su familia Y toda su generación A Dios No le sorprenden Los fracasos Dios Siempre Tiene un proyecto Al final Pero nosotros Medimos Los proyectos De nuestra vida En el presente Dios Los mide Hasta el final Hemos sido Llamados A heredar Cuando salió El pueblo Dios Ya les tenía La tierra Pero una generación Que se acostumbró Tanto A las bendiciones Que perdió La visión De una herencia Y yo Miles Millones De creyentes Creen Aún En nuestro saludo Que la bendición Es lo máximo Que Dios Nos puede dar Y pierden Derrumbo La herencia De Dios Así que Sus vidas No manifiestan Herencia No viven Realizados Por la herencia De Dios El desierto Es el puente Para llegar A la herencia Israel Tuvo que pasar El desierto ¿Saben cuántos meses Se necesitan Para pasar a pie El desierto? Seis meses Voy a reiterarlo Seis meses ¿Cuánto hizo Israel? Cuarenta Años Le impidieron A Dios Darle su herencia Porque no le creyeron A Dios La herencia Ellos Se sentían bien Con las bendiciones Solo pensaban En bendiciones Caprichosas Una vez Querían En el desierto Carne Y decían A su líder Queremos carne Agua 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 Las bendiciones Solo son para atravesar El desierto De la vida Pero no para estacionarnos Y enamorarnos De ellas Y decir Aquí Me quedo Bendiciones El desierto Significa Nuestra vida Como creyentes Y como Israel Debe significar El desierto La soledad Debe significar Inseguridad Sufrimiento Carencias Hostilidad Cansancio Y para muchos Vivir sin sentido Cuando solo Creemos Que nuestro Dios No es de altura Sino de valles Quiere decir Que nada más Lo único que nos puede dar Dios Es una bendición Material Pero que fuera De allí Dios No puede Hacer otra cosa Entonces Nos estamos Enfilando Que aquella herencia Que Dios Tiene para nosotros Tarde más De lo que Él quiere Que tarde Medimos a Dios En nuestras bendiciones Caprichosas Y si no las Tenemos Renunciamos A Él O lo ignoramos Dios Hizo pasar Esa generación Treinta y nueve Años y medio A ver Si entendían La acción Porque no estaban Preparados Para entrar A la heredad Uno Tiene que amar La heredad Tiene que soñar Con la heredad Tiene que vivir En la mente Mentalizado Sobre la heredad Que Dios Nos va a dar Pero ellos En el desierto Querían Bendiciones No se cansaban Con dar vueltas Y vueltas Y vueltas Al desierto Y quedar en lo mismo Es una vida Sin sentido Pero para Dios Es necesario Que pasemos El desierto ¿Saben por qué? Porque es el filtro Donde Dios Nos enseña A administrar Lo que nos espera Los que se engolosinan Con las bendiciones Se van a quedar En el desierto De la vida Con sus bendiciones Pero Dios No nos llamó A bendiciones Dios Nos llamó A recibir Herencia Y la herencia La reciben Los hijos A veces Muchos Pasarán por El desierto Y tendrán Sufrimiento Hay gente Que no quiere Sufrir Sobre todo Gracias a Dios Por su palabra Por la Biblia Que es nuestro mapa Que es El que contiene El poder Del diseñador Es el libro De las instrucciones Cuando nosotros Pasamos Por sufrimientos Dios nos hace Más fuertes Cuando alguien Se casa Debe saber Que la primer El primer perfil Del amor Es sufrir El amor Dice El apóstol San Pablo Es sufrido Y entonces Cuando alguien Sufre De inmediato Desentiende Los perfiles De Dios Han entendido Que la bendición Es un estado De conformismo O un estado De confort Pero la Biblia Dice que Tengamos A Cristo En el corazón Ya aunque Los matrimonios Se amen mucho El verdadero Amor Sufre Pero no lo entendemos Cuando creemos Solo en bendiciones Cuando queremos El confort En el momento Ya Yo les enseño Se va a terminar El tiempo En que tú Clamabas Y yo respondía Viene una generación Que ahora Tiene que luchar Que va a tener Un costo Todo lo que reciba Va a tener Un costo Las carencias ¿Quién no ha tenido Carencias Nos hacen Sensibles Y nos hacen Humanos No podemos Pensar En los que menos Tienen Si nosotros No pasamos Por allí Pero creemos Que cuando Hay carencias O Dios No está O Dios Hizo el sordo Pero no pensamos Que es el desierto La lección De nuestra vida Para cuando Lleguemos A nuestra La podamos Administrar El dolor ¿Quién no ha pasado Por el dolor? Nos hace Tener esperanza Las pérdidas Ustedes han perdido A alguien Yo he perdido A mi padre A mi madre A mi esposa A mi muy jovencita Los perdió ¿Quién no sabe Cómo lo recuerdo? Que cuando Llegué al cielo Y vea A mi señor Los buscaré De inmediato O tal vez Me estarán Esperando Esta vida Es un desierto Y tenemos que aprender Que un día No vamos A recibir bendiciones Y tiene que tener En su mente Que esa no es Nuestra meta El propósito Es la herencia No se imaginan Ustedes El dolor Para un pastor Usado por Dios Para la sanidad divina Que he orado Por muchas personas Desde que era Un joven En el ministerio Y que Dios Me capacitó Con estos dones He orado Por mucha gente Y ya sanado Y cuando mi padre Entró Al cuarto Al hospital Teníamos la esperanza Que todo saliera bien Y en un momento Todo se agravó Pero que creen Mi mente Pastor Era el Señor Está con nosotros Padre No tengas temor Vamos a orar Dios cambiará las cosas Estaba mi hermano Chichi Mi hermano Israel Y empecé a orar Y que creen No pasó nada Y seguí orando Y mi padre Agravándose Y entonces Entré en un conflicto De conciencia Con Dios ¿Cómo es posible Que me haya asustado Con personas Que yo ni conocía Y que en muchas ocasiones A veces con desdén Oré por ellas Y tú las sanaste Y hoy que estoy orando Por mi padre Un hombre bueno y justo Tú me niegas Su salud Y cuando yo estaba En esa discusión interna Con Dios Me di cuenta Que Dios Volteó su rostro Y entonces Dejé mi rol de hijo Y tomé mi rol de pastor Y abracé a papá Y lo empecé a conducir Al reino de Dios Con palabras Al oído No se imaginan El dolor De verme frustrado Como pastor Que Dios Me negó la bendición De la vida De mi padre Pero Cuando él expiró Y con cantos Lo despedimos A papá Mis hermanos Y yo No hay un segundo En mi vida Que conscientemente Diga Que he guardado Rencor contra Dios Dios Me ha sanado Y me ha curado Por eso predico No se estacionen Las bendiciones Las bendiciones Las bendiciones Son solo Para pasar El desierto Que nos va a llevar A la herencia ¿Cómo iba a pasar Mi padre A su herencia Si no era a través De la muerte? No solamente Esa es herencia He escuchado De otros pastores Que han dejado A Dios Sus Han dejado Sus iglesias Yo le doy Gracias a Dios Por su misericordia Misericordia y gracia Que no he guardado Rencor a Dios Porque Me negó La vida De mi padre Y porque Sigo orando Por otros Y Dios Le da la salud Yo declaro Que sea El Señor Bendito He aprendido A tener esperanza Con el dolor La tristeza Nos hace Tener resistencia En la vida Proverbios Dice que Es mejor Estar en la casa Del lloro Que estar En la casa De la risa Quiere decir Donde hay mucha fiesta Que el dolor Nos hace Resistentes Nos da calidad ¿Cómo necesitamos Aquello que dijo Dios En el Antiguo Testamento Y que dijo Jesús En el Nuevo Testamento Y voy a hablar Lo que el dijo Lo que ellos hablar Y es Esfuérzate Digan conmigo Esfuérzate Por acá Esfuérzate Son palabras Tan sutiles Pero que Son parte Para ir y tomar Nuestra herencia Me gustan mucho Los deportes Cuando hay olimpiadas No me despierto Me gusta verlo Pero las carreras La carrera Reina Me encanta ver A la de 100 metros La velocidad Y como son tan veloces Hay una raya Que ponen Este Ellos no la ven Pero es un infrarrojo Y ya hay una foto Cuando llegan O fotos Y cuando llegan Todos juntos Esa foto Decide Quien es el ganador Y usted Ve en la foto Que casi Por una cabeza O media cabeza Declaran un ganador Se esforzó Se esforzó En el último momento Se esforzó Aventó la cabeza Al frente Y Le ayudó A hacer el ganado Eso es interesante Muchos De ustedes No necesitan Más fe Necesitan Solo esfuerzo Muchos de ustedes No necesitan Más sabiduría Solo necesitan Esfuerzo Muchos de ustedes No necesitan Más de Dios Necesitan Esforzarse El desierto Nos alimenta Con bendiciones De Dios Pero esas bendiciones Son pasajeras ¿Saben que mueven Las bendiciones? Las bendiciones Son movidas Por nuestra necesidad Aún Amner Que tú No ores Por una necesidad Dios Las ve Así dijo Jesús En capítulo 6 De Mateo Dios ve Tu necesidad Y Dios Es movido A misericordia Una bendición Es movida Por necesidad Tanto Para el impío Como para el justo Nos ayudan Porque son movidas Por necesidad Pero no llegan Para quedarse Que bueno Que alguien Le regalen Un auto Pero no le va a durar Toda la vida Cuando pague La tenencia Casi va a llorar Cuando dice Gasolina Casi va a llorar Cuando lo choquen Tan bonito Que estaba Pero Allí Si va a llorar Porque no llegan Para quedarse Una casa No llega Para quedarse Los zapatos La ropa Un trabajo No son Para quedarse Dios Dios nos enseña En el desierto A vivir Varios escenarios Y es el deber De nosotros Aprender A vivir En varios escenarios Los pastores Sus pastores No hemos vivido Siempre este escenario Pero aprendido En el desierto Una cosa Y un arte De Dios Que es Acontentarme Con lo que Dios Me da Digan todos Contentarme Con lo que Dios Me da Hoy estamos Hablando Sobre Para todos Que llegan La diferencia Entre bendición Y herencia Somos un pueblo De herencia No de bendiciones Y ya debe cambiar Nuestro saludo Debe cambiar Por cosas Más trascendentes Porque mientras Dios tenga Misericordia Dios Se apiadará De nosotros Cada vez Que Dios Te bendice Mario Junior Te está diciendo Sigue rumbo A tu herencia No te está diciendo Quédate Y olvídate Esto está mejor Que la herencia Que te voy a dar No está diciendo eso Te está diciendo Hay una herencia Y esto te va a hacer Llegar Hay muchos Que se engolosina No te quedes Atrapado En el trabajo No te quedes Atrapado En En cualquier riqueza Hay más Que lo puedes perder En un círculo Vicioso De bendiciones Es Dios Es Dios El que te va a enseñar Si ahorita Estás En un nivel De bendición Tal vez El día Mañana No Si hoy Estás alegre Tal vez Mañana Si Dios Te ha dado Todo un día Te negará Algo Porque Nuestra Visión Y propósito No son Bendiciones Es la herencia De Dios Ahora voy a explicar La herencia Es el proyecto Y cuando digo Yo proyecto Es un proceso De Dios Que ha diseñado Para su pueblo Todo proyecto Tiene Metas En el proceso Metas A corto plazo A mediano plazo A largo plazo Yo predicaba En la abuela Muchachos De Dani y Carla Que el matrimonio Es un Proyecto Que hay quienes Se casan Sin proyecto Y son los que Hierran Los que se Equivocan Otros Se casan Con Proyectos Cerrados Creen que Lo máximo O la meta Del proyecto De Dios En el matrimonio Son los hijos Y se dan cuenta Que aunque Tenga Veinte Hijos No por eso Se llegan A amar Más Y entonces Cuando no Entienden El proyecto No tienen Sentido Sus vidas Pues Dios En el proyecto De Dios Él diseñó Una herencia Para su pueblo Y es a través de estas metas En la herencia Que nosotros Vamos a disfrutar La vida eterna Para Israel Era la tierra prometida Para la iglesia Es la patria celestial Fíjense lo que voy a decir Fíjense lo que voy a decir Ahora Mi herencia No es lo que yo haga Por Dios Es más bien Lo que Él hace Cada día Por nosotros Y es aquí El propósito Donde quiero Aterrizar Con ustedes ¿Cuál es el propósito De Dios Para pasarnos Por el desierto? Es el de entrenarnos Prepararnos Para ser Herederos Dios es un Dios De orden Un Dios Sistemático Y enseña a su pueblo A tener La misma secuencia De sus pensamientos El primer paso Para mi herencia Es mi salvación Dios no trabaja Con gente Que no sea salva O que no permanezca En la salvación Por Cristo Si alguien Perdió Su salvación Entonces Tiene que arrepentirse Para que Dios Empiece a trabajar Perdió Su herencia Dios Tiene que Destituirlo Pero todo Inicia Con nuestra Salvación El primer paso Y en este desierto Que es nuestra vida Dios nos ayuda El segundo paso Mi identidad Dios tiene que trabajar Mucho con mi identidad Me agrada Me agrada oír Cuando dice la gente Yo soy el hijo De un rey Pero no se parece A nada Yo soy la La hija De un rey Pero no se parece A nada Más bien parece Plebeis Plebeis Pero no se parece Nada Al rey De reyes Porque Es precisamente El estar En el desierto Que Dios Nos va a entrenar Para llegar A hacerlo Nadie Que no esté Entrenado Va a poder Disfrutar La herencia Dios Ha querido Trabajar Sobre mi identidad Sobre los perfiles De hijo de Dios Yo le dije una vez A un pastor Riendonos Tú pareces todo Pero menos un pastor Tal vez nosotros No estemos Entendiendo La identidad De Dios De nosotros Fíjense Pedro Dice la Biblia Que tenía Un lenguaje Diferente Que aun cuando Él negó A Jesucristo La gente Lo reconoció Y dijo Tú eres Uno de ellos Porque hablas Igual que ellos Cuando yo hablo De identidad Hermanas Estoy hablando De cultura Cristiana Una de las cosas Que ignora La iglesia De hoy Es que el evangelio No es religión El evangelio Es cultura Y tiene sus perfiles Culturales Uno de ellos Es como Te expresas Como Hablas Yo dije Una vez Que muchos Tienen carita De De oveja Pero la voz Le sale Como dragón Dios Tiene que trabajar Mucho Con los perfiles De nuestra identidad Si somos Embajadores De Cristo Debemos representarlo En nuestra humanidad Dios Tiene que trabajar Mucho Con nuestros Picos Y picotes Lo segundo Es nuestro Carácter Donde se involucra También el Temperamento Y el Instinto Las mejores Cosas De Dios Muchos Las destruyen Por su Carácter O Muchos Las construyen Por su Carácter Cuando Ustedes Lean El Capítulo Catorce De Proverbios Leerán Sobre La Mujer Y Dice Que La Mujer Necia Construyó Con sus manos Destruye Su casa La destrucción No es un perfil De Dios La Biblia No dice Que Dios Vino Para destruir Si no El Diablo Cuando no Entendemos La Cultura Hermanos Todo lo que Dios Nos ha dado Todo lo que sabemos Se destruye Y se viene Abajo Porque no Porque no Porque no hay Los De Dios De Dios En nosotros Lo tercero es Mi visión De la vida Dejamos de ser Egoístas Cuando Damos Cuando damos A Dios Una de las Últimas Cosas Que he aprendido Sobre Liderazgo Es que El líder No da El líder Se da El líder Invierte Es pensar Cuál es Mi visión De la vida Muchos Dicen La felicidad Otros Dicen El dinero Otros El poder Lo estamos Viendo Por televisión Otros Dicen Cristo Otros Dicen La ayuda Social Dios Debe Trabajar En nuestra Visión Cotidiana Me sorprenden Las preguntas Del apóstol San Pablo Cuando era Saulo De Tarso Caído En el suelo Derrumbado Pregunta ¿Quién eres Señor? Segunda Pregunta ¿Qué quieres Que haga? Esa Pregunta Es tan Importante Cuando abrimos Nuestros ojos Y decimos Dios Tengo vida Y salud Mis hijos También Mi cónyuge También ¿Qué quieres Que haga Este día? ¿Cuántos Han dicho Algunas veces Levanten La mano Muy pocos Han entendido La visión ¿Para qué Estás vivo? Tal vez Seas el Benefactor Que alguien Necesite Ese día O Alguien Necesita Tus palabras Para no suicidarse Pero no entiende La visión Eres egoísta Esta iglesia Estaría llena Si tuviéramos Si tuviéramos Una visión Social La iglesia Nació en una visión Social Pensando en otros Los que menos Tienen Los que más Padecen Esa es nuestra Misión La iglesia Ha dejado De misionar De evangelizar De llevar A Jesús A las calles A las cárceles A los hospitales Perdimos Nuestra identidad No sé Si fue A nuestra iglesia Que vi un video O a la red De pastores De las varias En que estoy Sobre Jesús Abrazando A un enfermo Y se ve A un hombre Con corbata Yendo a un hospital Abrazando A un enfermo Sobre Jesús Viendo A los chicos Y se ve Un hombre Visitando Un reformatorio De jóvenes Y abrazando Somos nosotros Jesús Somos nosotros La sal De la tierra No se olvide Jesús Transita A través De nosotros Jesús Va A donde nosotros Vamos Y llevamos A él Iglesia Se quedó En el desierto Con otras cosas Pero no Está entendiendo Algo Trascendente Que es la herencia Alguien que nadie Te puede quitar Ni al diablo Es tu salvación Es tu misión Es tu identidad Mira Lo primero que Dios Que Satanás Ataca En la vida Pongan atención Es nuestra identidad Capítulo 4 De Mateo Dice Que Jesús Fue llevado Al desierto Por el Espíritu Santo A una prueba Hay veces Muchas veces Que nosotros Vamos al desierto Pero otras Que nos lleve El Señor Y allí Estaba Satanás Esperándole Cuatrocientos metros Se ve Desde Jericó Le llaman El monte La tentación Hasta allá Altísimo Allí Lo esperó Satanás Y esperó A que tuviera Cuarenta días Sin comer Sin beber Sin dormir Y cuando lo había Agobiado De necesidades Actuó Saben que las Tres tentaciones Fueron Directas A su identidad Si eres Hijo De Dios Haz esto Las tres Fueron Directas A su identidad Si eres Hijo De Dios Di que estas Piedras Se conviertan En paz Satanás Siempre Te tirará La yugular Siempre Cuestionará Tu identidad Y dirá Tú no eres Hijo de Dios Los hijos De Dios No Se parecen A ti Yo te pregunto ¿Quién Te dio La salvación Satanás O Jesús El que está Enseguida O Jesús Tu familiar O Jesús Entonces Si es Jesús El que te justificó Que sea Él No se dejen Manipular Porque lo primero Que atacará Satanás Será Nuestra identidad Hermanos Hermanos Amados No es lo pasajero A lo que Dios Nos dio propósito Sino Sino A lo que es Perdurable A lo que es Trascendente Ya termino Vamos a leer Lucas 10 38 Voy a hablar Sobre Cosas Que Dios Nos va a heredar Y que cuando Hereda Son nuestras Y nadie No las puede quitar Inicia Diciendo Salvación Esa nadie Te la puede quitar A menos Que tú Se la regales Al diablo Lo primero Es la adoración Lucas 10 38 Dice Aconteció Que yendo De camino Entré En una aldea Y una mujer Llamada Marta La recibía En casa Esa tenía Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía Su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje Servir Sola Dile Pues Que me ayude Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con tantas Cosas No creen Ustedes Que la La comida Que le iban A Jesús Era una Bendición Claro Que sí No creen Ustedes Que la Amabilidad Con que te Reciban En una Casa Es bendición Claro Que sí Pero las bendiciones No son Mejor Que la Herencia Miren Señor Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas Cosas Pero Solo Una Cosa Es necesaria Y María Ha escogido La mejor Parte La que Nunca Le será Quitada Dele un Aplauso Al Señor La mejor Parte Que habla Jesús Es la Adoración La Adoración Incluye La Atención María Y una Chica A los Pies Del Señor Extasiada No se Movía Estaba Aprendiendo El Conocimiento De Dios Ni el Diablo Te lo Quita El Conocimiento De Dios Te lo Llevas Hasta La Tumba Y De allí Al Cielo Es la Parte Que Nadie Podrá Quitarte Hermanos Nunca He sabido Que un Adorador Este es Lejos De Dios Los Adoradores Son Los Más Cercanos Me Quedé Sorprendido Con Un Artista Cantante De Nivel Mundial No Le Llegaba A Nuestro Gerardo Verdad Pero Bueno Había Pagado Mucho Para La Fama Y Muy Atento El Hombre Baje El Avión Y Que Creen Que Había Un Montón De Muchachitas No Eran Las Chicas Bien Estaban Allí En El Agua Esperándolo Yo Dije No Les Va Hacer Ni Caso No Si Les Hizo Caso Se Fue Quien Se Que Les Dijo Las Abrazó Y Jacaray Estas Se Conocen Después Supe Que Era El Primer Círculo De Fans En México De Él Y Que Diariamente Se Comunican Con Él Después Supe Que Ten Tapizado El Cuarto De Sus Fotos Y Que Ten Todos Sus Discos Y Sabía Era El Primer Círculo De Sus Fans Un Adorador Es El Fan De Dios Está En Primer Círculo Y Le Dice A Los Serafines Háganse Un Lado Ya Llegamos Dese Lo Fuerte Al Señor Fuerte Fuerte Al Señor Por Eso Dijo El Señor Que Se Avergüence De Mí Aquí En La Tierra Le Digo Que Yo Me Avergüenz De Él Del De Mi Santo Padre De Los Santos Ángeles Dios Ama Sus Adoradores Es Alguien El Adorador Tiene Un Lugar Seguro Junto Al Corazón De Dios El Mejor Lugar Para Estar En El VIP Divino Es Adorador A Los Adoradores Dios Conoce Por Nombre A Los Adoradores Dios Busca Es Algo Que Nadie Podrá Quitarte Para Para Ser Adorador Hay Que Ser Muy Atento Hay Ser Hay Que Ser Gente Que Escucha Yo Me Acuerdo En Nicaragua Estaban Dando Regalos Había Llega La Sociedad Bíblica Y Traía El Primer Facímil De La NTB La Biblia NTB Que Es Maravilloso Y Dijeron A Todos Los Pastores Hemos Como 500 Den Su Nombre Pongan Su Nombre Vamos A Tener Traemos Siete Facímiles Y Les El Nombre Que Salga Les Vamos A Y Así Como A Tres Líneas Dijeron El Nombre De Uno En Esos 15 Días Que Yo Duro Por Allá Los Llegué A Reconocer Un Poquito A Muchos Y Entonces Dije Ese Es El Nombre De El Hermano Pero No Se Mueve Se Estaba Haciendo Platica Y Platica Con El Otro Risa Y Risa Y Volvieron A Se Sultano Etal Bueno El mismo Premio Dijo El Hermano Panameño Se Va A Dar Al Siguiente Número Se Sacó El Número Otro Paso Rápido Al Final Cuando Nos Despedimos Alguien Le Dijo Que Había Sido Premiado Y Fue A Reclamar Públicamente Su Premio Y Lo Avergonzaron Se Perdió Su Premio Por No Estar Atento Tan Sencillo Tú No Sabes Qué Palabra Te Da Dios Y La Que Tú Necesitas Es La Palabra Clave De Tu Vida Y Tu Situación Y Entonces El Adorador Siempre Está Extasiado Nada Lo Son Son Que Saben Que El Reino De Dios Su Re Violencia Y Los Violentos Quiere decir Los Rápidos Arrebatan Esos Son Adoradores Y Ahora Si Termino Después De Siete Veces Que Ya Termino Entonces Termino Lucas 10 21 Evangelio De Lucas 10 21 En Aquella Misma Hora Jesús Perdón Voy a Leer Juan 5 24 Disculpe Juan 5 24 En Un Momento Más Vamos A Lucas 10 21 Juan 5 24 De Cierto Desierto Les Digo Fíjense El Que Oye Mi Palabra Y el Que Cree Al Que Me Envió No Solamente Hay Que Escuchar Bien También Hay Que Creer Que Lo Que Estás Escuchando Viene Viene Dios Porque Si Tú Cumples Esos Dos Requisitos Tienes Vida Fíjense Lo Importante Tienes Vida Eterna No Vas A Venir A Condenación Has Pasado De Muerte A Vida Por Escuchar La Palabra Tienes Herencia Cuando Escuchas La Palabra Amner Te Vas Y Sales Y Eres Heredero Cuando Pones Atención Y Crees Que Lo Que Estás Escuchando Viene De Dios Ahora Si Lucas 10 21 En Aquella Misma Ahora Jesús Se Regocijó En El Espíritu Y Dijo Yo Te Alabo Padre Fíjense Se Regocijó Estaba Lleno De Alegría Yo Te Alabo Padre Señor Del Cielo Y Señor De La Tierra Porque Escondiste Estas Cosas De Los Sabios Las Escondiste De Los Entendidos Y Las Has Revelado A Los Niños Si Padre Porque Así Te Agradó Amén Nosotros Somos Los Niños Juan 5 39 Escudriñad Las Escrituras Quisir Leer Pero No solo Leer Investigar Las Escrituras Porque A Vosotros Les Parecerá Que En Ellas Tenéis La Vida Eterna Fíjense Dónde Está La Herencia En La Biblia En Las Palabras De Dios Y Ellas Las Escrituras Son Las Que Dan Referencia De Mí Usted No Puede Hacer Caso De Nadie Que Habla De Dios Si No Es Este Libro Este Libro Es El Autorizado Para Hablar Sobre Jesús Nadie Puede Hablar En Nombre De Dios Y Tener La Verdad Si No Es A Través De Este Libro Y Cuando Nosotros Entendemos Estos Secretos De Dios Pensamos Gloria Dios Por Bendiciones En El Desierto Pero Yo No Soy Cazador De Bendiciones Yo Soy Cazador De Herencias Y Entonces Tu Vida Cambia Tu Visión Va Cambia Pueden Venir Al Altar Este altar Se abre Para Ustedes De Inmediato Vengan En Nombre Del Señor Levántese Venga Lleguen Levante Sus Manos Por Favor Vamos Adorar A Jesús Adoremos A Jesús Levante Sus Manos Si Alguien Dice Que Como Hijo Con Mi Identidad Yo Tengo Problemas Pastor Hoy Hoy Es El Momento Que Actualices Tu Identidad Con Dios Hoy Es El Tiempo Que Actualices Tu Identidad Con Dios Por Favor Levanten Sus Manos Aleluya Levanten Sus Manos Sobremos Al Señor Yo Hablé Sobre Muchas Cosas Que Ustedes Pueden Tener Tener Como Una Referencia Para orar En este Momento En el Altar Que Es Lo Que Necesita Tu Alma Aquí Está La Bendición Ponte a cuentas Con Dios Defiende Defiende Tu Identidad Cristiana Estás Pasando Por Un Desierto Piensa Que Te Está Entrenando El Señor Para Administrar Correctamente Lo Que Viene Adelante Una Herencia Incorruptible De Gloria Israel Solo Pensaba En Desierto Y Bendiciones Ellos Nunca Soñaron Siquiera Con Una Nación Que Tendría Una Tierra Privilegiada Se Acostumbraron Tanto A Su Rutina Que Dios Dijo No Merecen Tener Herencia Y Dios Los Borró De La Tierra Pero Se Levantó Una Generación Que Le Creyó A Dios Y Esa Generación Encabezada Por Caleb Y Josué Le Crecieron A Dios Que Una De Tus Herencias Sea Ser Un Adorador O Una Adoradora Si hay un Privilegio Que Sea El Privilegio De María De Estar A Los Pies De Jesús Hay un Lugar Más Privilegiado Que Ser Un Adorador Son Las Personas Que Siempre Estarán No Rosando A Jesús Estarán Abrazando A Jesús Los Envidiosos Fariseos Estarán En Que Una Mujer Que Había Si Una Prostituta Estuviera Abrazando A Jesús Derramando Un Perfume Llorando Sobre Sus Pies Y Besándolos Pero Jesús No La Quitó Ese Lugar Se Lo Ganó Una Adoradora Hay Herencias Que De Disfrutar Ya No Solamente Cuando Moramos Y Esperemos El Cielo Las Santas Escrituras Son Tu Herencia Allí Hay Más De 33 Mil Promesas Que Dios Te Da Cada Uno Es Tu Ya Cada Herencia Es Una Herencia Tu Ya No Nos Quedemos En el Desierto No Olvidemos Maravillosas Herencias Que Dios Nos Ha Dado Como Es Evangelizar Como Es Misionar Como Es Pensar En Los Que Menos Tienen Que Es Construir La Vida Destruida De Otros Una Palabra Tuya Puede Cambiar El Destino De Una Persona Puede Que Se Quite La Vida Hoy Hay Un Espíritu Estructivo De Suicidio En Nuestro Estado Es Alarmante Los Feminicidios Iglesia Tiene La Revelación Que Encuentras En La Biblia Todo Lo Que Encuentras Te Pertenece Porque Es Tu Herencia Tómalo Y Di Esta Es Mi Herencia Y Empieza A Hacer Lo Que Creíste La Porción Que Creíste Pon En Práctica En Nombre De Jesús El Señor Voy Orar Por Aquellos Creyentes Que Nuevamente Empezar A Reformar Su Identidad Con Dios Pueden Pasar Aquí Donde Donde Hay Un Clarito Aquí Pueden Pasar Todos Los Que Dudan De Su Identidad Con Dios Su Identidad Como Hijos De Dios Pasen Aquí En El Nombre De Cristo Amén Aleluya Amén Amén Más Personas Que Sienten Yo Quiero Identificarme Con Dios Y Es Pienso Que He Perdido Mi Entidad Dios Bendiga La Honestidad De Vosotros Señor Todopoderoso Ha Dicho Que Los Que Él Ha Tomado Con Su Mano Quien Los Arrebatará De Su Mano Y En Nombre De Cristo Jesús Declaro Sobre Hermana Rosy Hermano Soriano Que La Identidad De Cristo Está Trascendente En Ellos Que Satanás Se Equivoca En Dar As De Por Acertación Una Duda De Que No Lo Son Pero La Verdad Del Espíritu Santo En Este Momento Hará En Ellos La Sensibilidad De Decir Le Pertenezco A Cristo Y Cuando Yo Le Pertenezco A Alguien Entonces Esa Persona Es Señor Mío Entonces Jesús Es Señor De Ustedes Y Su Identidad Está Latente Tangible Constante Actualizada Por Por Sangre De Cristo Así Sea En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Ahí Donde Están Los Enfermos Voy Orar Los Enfermos Voy Orar En Nombre El Todopoderoso Cristo La Biblia Dice Atar Y Es Atar Y Yo Declaro Desatar Bendición Celestial Des Divina Y Milagros Sobre Todos Que Tienen Sus Manos Levantadas Esperando El Favor De Dios Lo Que Se Desate Arriba Será Desatar Acá Abajo Se Desata Sobre Nuestra Vida Sobre Tu Vida Y Sobre Mi Vida Sobre Tu Cuerpo Y Sobre Mi Cuerpo La Sanidad De Las Llegas De Cristo En Nosotros Y Así Las Creo En El Nombre De Cristo Diga Conmigo Soy Sano Por El Poder De Jesús Amén Soy Sano Por El Poder De Jesús Soy Sano Por El Poder De Jesús Aleluya Soy Sano Por El Poder De Jesús Amén Que Dios Les Bendiga Aleluya Nuestros Muchachos Dios Les Bendiga A Todos Mis Amados Aleluya Bueno Te damos Gracias Señor Por Este Día Gracias Por Bendecirnos Te Ruego Que Seguen Los Labios Y Confundas La Mente De Lo Que Quiera Quitar La Bendición De Este Día En El Nombre De Cristo Jesús El Señor Todopoderoso Que El Amor De Dios La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Y La Comunión Del Santo Espíritu Sean Sobre Todos Nosotros Y El Pueblo De Cristo Dice Así Sea Dios Les Bendiga Todos Saludense En El Nombre De Cristo Gracias Dios Soy En Tu Presencia En Tu Presencia Regres Yo En Tu Presencia Todos Se Voz Ante Mi En Tu Presencia Dios Dios Nos Consumes En Tu Presencia Cierro De La Tierra Un Nuevo Sol En Tu Presencia Renuevas Todo En Tu Presencia Todo Se Costa De Ti Su B De Ti Tierra